José Abelardo Quiñones es el máximo héroe de la guerra contra Ecuador en 1941. Nació en Chiclayo el 22 de abril de 1914, siendo sus padres don José Quiñones y doña María González. Estudió en la escuela de aviación Jorge Chávez. Se graduó como piloto de caza y fue un gran paracaidista. En 1941, combatió en la guerra contra Ecuador. El 23 de julio de 1941, durante la batalla de Zarumilla, cuando bombardeaba el puesto de quebrada seca, su avión fue alcanzado por el fuego ecuatoriano. En lugar de usar su paracaídas, Quiñones dirigió su nave hacia las baterías ecuatorianas para estrellarse contra ellas, y falleciendo en el acto.